...Rius y nos vamos con él. ¡Qué grande! El aplauso para Nachito, por favor. Nacho. Muchas gracias. Hombre que no entiende... ¡Bienvenido! Que no entiende de épocas. Todas las épocas le quedan bien y se fue asornando con el cambio, ¿no? No solamente de estilo, sino la tecnología que fue de la mano. ¿Viste lo que es esto? Una maravilla. Es una línea de tiempo del avance. Totalmente. Y acá como que fue más rápido todo. Pero vamos a arrancar obviamente, Nacho. ¿Lo que tenemos? Con lo primero, el tocadisco, los vinilos. Sí. Este es el mejor formato que yo conocí en mi vida. De hecho, por ejemplo, en la década del 70, cuando yo comienzo a pasar música, el diferencial era tener el vinilo, ¿no? Claro. Por ejemplo, vos podías ser buen DJ, pero si no tenías el vinilo, no estabas participando. Recibir la música de Estados Unidos o de Inglaterra era un diferencial muy grande. En aquel momento, no existían los elementos en los que vos podías replicar o duplicar la música. Claro, ¿era el original o el original? No había otra. Claro. Y recuerdo que, por ejemplo, yo con 16 años pasaba música en la casona de Positos y a la una de la mañana y los temas que ya habíamos pasado los preparamos y los cambiábamos con algún otro colega que de repente estaba en una fiesta de un colegio o en el Club Defensor o en algún lado. nos intercambiábamos la música porque no había opción. Únicamente que eras una persona pudiente y traías dos placas de la misma que no era mi caso. Claro. Claramente no era mi caso. Y bueno, nada. El vinilo es un formato realmente fantástico que hoy está de auge en el mundo de vuelta. Sí, es verdad. Y es el que yo conocí y con el que me inicié en la década del 70. La fantasía de recibir la música. Quiero aclarar que Uruguay era un país que editó más en proporción que cualquier país de América del Sur. Uruguay era pionero. Uruguay editó cosas. Yo tengo cientos de LP nacionales que hoy día los miro y digo no puedo creer que esto haya sido editado en Uruguay. Claro. Realmente impresionante pero impresionante por donde lo mires. Editaba cosas impresionantes de música country, de soul, bueno, rock and roll, pop. Uruguay editaba todo. Era impresionante. De hecho, éramos la vanguardia. Y hay una explicación para eso. ¿Cuál es? Ustedes son muy jóvenes pero en la década del 70 en Argentina estaba prohibido la difusión de la música extranjera. Tenía que ser un 70% nacional y un 30% extranjera. Así como estaba prohibida también la importación de cosas. Entonces cuando los argentinos venían a Punta del Este era como un free shop. Compraban todo. Ah, claro. Si tú te pones a mirar las viejas revistas Radiolandia, etc. El parque automotriz era Renault, Citroën, Fiat y Torino, que lo inventaron ellos. Pero después no había autos extranjeros importados. Si tenías un Toyota, un Mercedes-Benz, o algo bueno, era una cosa fuera de serie. Y es lo que pasaba en Argentina hasta los 70, principios de los 80. Entonces los argentinos venían acá, a Uruguay, que fue un país de adelante, totalmente avanzada, en este estilo de música. Acá hubo una radio que marcó la diferencia. Yo hace poco hice, me hicieron una entrevista de una radio en Miami en donde los americanos no podían entender cómo un país de América del Sur con 3 millones de habitantes en la punta de América del Sur tenía una cultura tan grande de música anglo. Y eso tiene una explicación, una cultura de música que no la tiene Perú, no la tiene Bolivia, no la tiene Chile, no la tiene Argentina. El que más se asemejaba a Uruguay era Venezuela en su momento por la gran influencia americana. Claro, claro. Y Brasil, que tiene una protección total de todo, que es un tema histórico de ellos, ellos protegen todo, pero tuvieron mucha música anglo en los 70's, pero Uruguay era el número uno sin lugar a dos y eso tiene su explicación. El vinilo, para mí, es el mejor formato que hay. Luego, antes de pasar al vinilo, antes de pasar al siguiente, ¿es verdad que tiene la mejor calidad de audio? Sí, claro. Bien. Para 1979, la empresa Philips holandesa inventa el compact disc. Claro. La palabra te lo va diciendo, compact. Sí, sí, compacto, claro. Te están compactando el sonido. Ah, pensé que el tamaño, ¿sabés? No, compactan el sonido. ¿Qué sucede? Si vos tenés un vinilo en buenas condiciones y tenés una bandeja en buena condición, el sonido no tiene nada que ver. Wow. Es mágico, es mucho más dulce, es mucho más amplio. El sonido de compact es más duro. Pará, ¿te puedo pedir? Sí. No sé si tenemos algún vinilo acá para poner. No, no tenemos nada. Ahí tenemos, mirá, ¿cómo se hacía para cambiar de canción acá? Porque nosotros somos jóvenes, no llegamos. Yo tengo un tocadisco, no está conectado, pero ya sé que no va a sonar, Marcelito, pero a modo de, ¿cómo hacías para cambiar de tema? Yo estamos acostumbrados, yo que se pasaba de regovinar, yo llegué hasta a regovinar y eso, pero no con el tocadisco. Te cuento, yo no llegué a la década del 60 donde ya había de jockeys eximios en Uruguay, como Lolo Mainero, por ejemplo, como Daniel Leal, como fantásticos profesionales que fueron los que izaron la bandera y que fueron los primer DJ. De hecho, hay una anécdota que cuento que no muchas personas conocen. Hubo un lugar llamado Sunset acá en Uruguay que funcionaba en un noveno piso donde era el edificio de Pluna y duró desde el año 1967 al año 1980 ininterrumpidamente. Los primeros seis años de Sunset entre el 67 y el 73 no se veía quienes eran que pasaban la música y en realidad eran dos dilloquetas, dos DJ mujeres. Ah, ¿verdad? Sí, eran dos señoras que pasaban la música. ¿Cómo lo hacían? Con dos tocadiscos conectados en una época en donde todavía no existía el mezclador. Entonces, estaba ella con el tocadisco y esta canción y estaba otra señora acá con otro tocadisco y otra canción enfrentada frente a frente con un mate con un mate entonces terminaba la canción y esta señora interpretaba lo que iba a corresponder y pasaba a la otra. Cada raya es un tema. Cada surco. Cada surco, perdón. Cada surco es un tema que te van volviendo. Esto es una maravilla verlo así depositar. Eso, levantabas la púa y la colocas y la colocas en el surco y ahí es donde cambias de tema respondiendo a tu pregunta. Después viene la época en donde está el mezclador. El mezclador que te permite con un mismo aparato controlar los dos dispositivos. Entonces vos tenés un mezclador por ejemplo. Entonces tenés un potenciómetro acá que es el de este dispositivo y tenés otro potenciómetro acá. Entonces tú ponés la púa en este y a través de un auricular moves, largás este y sentís vos solo lo que está sucediendo. Entonces haces el famoso ajuste, el scratch que se dice lo dejas pronto ahí. Cuando tú considerás que esta canción tiene que salir al aire subías el potenciómetro y salía. Entonces cortás automáticamente aquella música o dejas que la música invada y con este bajas. Dejas que la música invada. Ese también es un recurso que usan muchos DJs. Totalmente. Es más o menos la técnica que se usa ahora más o menos con otras tecnologías que hay. Claro, otros aparatos con los equipos. Pero como el vinilo... Dicen que está mal agarrado el disco. ¿Cómo se agarra un disco de vinilo? Ah, sí. Para no... En lo posible no tocarlo. No tocarlo. Para no rayarlo. Decías, Nacho, entonces que después venía este. Sí, eso nunca fue usado a nivel profesional. A nivel profesional estamos hablando de... DJs profesionales. De DJs. Esto se usó más para estudiar, para entrevistas o en alguna oportunidad o en alguna emergencia de repente sacando un auxiliar podías pasar algún cassette. Generalmente cuando pasábamos cassette porque grabamos hasta de la radio se usaban grabadores hasta el mismo grabador que teníamos los primeros grabadores que venían los JBC, los Aigua, todo ese tipo de cosas. Pero esto lo recuerdo esencialmente como de colegas periodistas que hacían notas o se usaba muchísimo para estudiar. en la década del 70 esto se usaba muchísimo para estudiar. Sí. En el año 1979 les decía que Philips lanza el primer CD. Ajá, Compact Disc. Compact Disc. Pero ¿qué sucede? Había muchas cosas en contra. El reproductor en donde tú podías pasar ese CD que de hecho era carísimo. Sí, es verdad. El reproductor salía a 2.000 dólares. Entonces de repente de todas las personas que estábamos acá ninguno tenía un reproductor. Yo mi primer reproductor que tuve de CD si mal no recuerdo fue un Philips o un Pioneer por el año 97, 98. Bueno, y fue una operación inmobiliaria comprarlo en aquel momento pero lo tenía que tener. Después quedó obsoleto rápidamente porque en un periodo muy corto pasaron las compacteras de las computadoras que salían 40 dólares a reproducir perfectamente. Tienes más capacidad igual el cassette que el CD, ¿no? Bueno, sí, hay cassette de 90 minutos que superan al CD. Pero el CD lo que tiene es que el sonido es muy limpio, muy bueno. Si lo comparas con el del vinilo, a mí me gusta más el del vinilo. Pero hubo que entender que en el momento fue más práctico. Yo cuando comencé cargaba los cajones de vinilo. Cargábamos los cajones como quien lleva cajones de papas. Es ese. No había otra opción. Tenías que poner los vinilos y cargarlos y llevarlos. Y aparte físicamente tú estabas pasando... Necesitaban sí o sí también esto, ¿verdad? Lo que los protegía también. Totalmente. Yo particularmente y los DJs el 90% trabajamos con 45 RPM, con simples. Pero era toda... es todo un tema porque tú estás pasando el tema ahí y viene el otro tema y lo tenés que buscar así. Tenés que estar familiarizado con el sello, con la canción, sacarla, la canción, ponerla en la bandeja, monitorearla, dejarla pronta Y eso sucedía cada dos o tres minutos Se ha burado Se ha burado Tú pones un enganchado ahora Y te vas a hacer surf Y cuando venís, te vas a comer un guiso Y cuando venís, seguí la canción Ahí entraste en la discusión que hace poco empezó a surgir De si es música o no es música Los DJ cuando pasan, si hacen música o no hacen música Lo que pasa con el DJ actual Se me ocurre a mí Es que trabajan también fuera de hora O sea, en vez de trabajar tanto en la fiesta Producen y trabajan en su casa Y cuando llegan a una fiesta Tocan música, pero es más disfrute de lo que ya produjeron Antes no se podía Antes era todo a live, ahí en vivo Lo que pasa es que cambia todo Yo no veo mal que el DJ produzca Porque lo que tiene que hacer el DJ en definitiva Es dar un producto definitivo Para los que están del otro lado Sea produciéndolo ahí o en su casa antes En la casa o en la azotea Tú vas a bailar a un lugar Y a ti te importa poco si yo estuve una semana en mi casa Produciéndolo o si llegué 10 minutos antes Tema que suene Vos querés la buena música Claro, claro Vos querés la música conceptual Querés la buena música Querés que haya más o menos un orden Después, ¿cómo te llega el producto? Por ejemplo, llevándolo a la cocina Él tiene una producción Eso es una producción de cocina espectacular Porque yo me acuerdo que mi abuela y mi mamá Cocinaban y no tenían esa maravilla ¿Qué es lo que me interesa a mí? Cuando él me sirve el plato Claro ¿Cómo lo produce? Nacho, sí, me encanta lo que estás diciendo Y admiro muchísimo a los DJs Ahora, te quiero hacer una consulta Sí Para vos los DJs, ¿tocan música? No, para mí reproducen música Ahí está Me voy a la famosa conversación de Papo Con Nico Repeto, ¿se acuerdan? Perfectamente No voy a llegar a eso porque fue una grosería Como lo trató Papo, ¿no? Te agradezco, te agradecería No, bueno, te lo digo Te agradecería No se puede decir que tocan No, el DJ tiene una función que es seleccionar Ahí está La música ya creada por un creador y por un músico Que eso ya es muchísimo Sí, obvio Tener la cultura musical y la capacidad Y el buen gusto Para enganchar a la gente Para que una fiesta no se te caiga Que la tenga que levantar Está buenísimo Pero decir que hace Tiene su arte Yo en lo particular Es una opinión muy particular Y no soy el dueño de la verdad Y cada uno puede tener la suya El DJ lo que hace es Seleccionar la música que los músicos han hecho Y decir Esta va Esta no va O esta va en este momento O esta va en este otro momento Que no quiere decir Que se menosprecie el trabajo Para nada Totalmente El trabajo del DJ es fundamental Y hay muchas personas que no lo interpretan Y el trabajo del DJ en una fiesta es fundamental La comida y la música Si fallan No pueden faltar Se fallan la fiesta Yo totalmente Yo le voy a preguntar a todos los que están acá Cuando vos llegás a una fiesta Vos llegás a una fiesta A vos poco te interesa el color de la silla Y poco te interesa el color del mantel ¿Qué te interesa? ¿Cómo comiste? ¿Y cómo bailaste? ¿Y cómo tomaste? Si vos la comida es espantosa Y está cantando, yo qué sé Amy Winehouse Vos te vas y decís Me voy a comer algún bar Porque esto es espantoso Es el comentario que hacés El comentario que hacés después de una fiesta Es ¿Cómo comimos? ¿Cómo bailamos? ¿O cómo chupamos? Es una realidad Es buena como la música Es así Claro Esa es la realidad Y hacés amigo del mozo Tenemos que casar Después de la tapa del libre ¿Por qué? Y hacés amigo del mozo Está en la tapa del libre Ahora vos decís por ejemplo Que los que hacen comida Con alimentos congelados No serían cocineros Son alimentos Claro, no serían cocineros ¿Por qué? No, pero son alimentos ¿Cómo no? Si no cocineros Si yo hago y pongo ahí Ya está todo hecho Y lo pongo ahí a frío Vos no lo estás haciendo Es como el DJ Es como el DJ Es lo mismo No entiendo la analogía El que pide comida Es el DJ para vos El que dice Tráeme una pizza Es el DJ para vos No, pero no tiene nada que ver No, de verdad No me gustó Como la estereo Pero mucha gente No se está viendo Hay muchos DJs que no se están viendo No, lo que sí pasa Lo que sí pasa ahora Con los DJs actuales Es que cuando también son productores Aparte de DJs Productores musicales Hacen ciertos remixes ¿No? Ciertos remixes De ciertos temas Que en realidad generan Como un producto nuevo Es una producción de ellos A nivel disponible Para mí el DJ es importantísimo No me quiero ir del otro lado Pero para mí es de lo más importante que hay Aparte el trabajo del DJ Muchas personas no lo conocen La gente conoce el DJ exitoso De repente El DJ que llena a mil, mil, quinientas Dos mil personas una fiesta O el DJ que cobra muchos dólares por ir Pero yo quiero reconocer al DJ Que trabaja fin de semana A fin de semana En un cumpleaños Y de repente no le llevan Ni un vaso de bebida Quiero reconocer Totalmente Al DJ que está esperando Cuando terminó la fiesta A las cinco de la mañana Y son siete menos cuarto Y todavía no le pagaron Y ese muchacho Se tiene que llevar el sueldo Para su casa ¿Estás hablando algo? ¿Fuiste algo en mi cumpleaños Y te pasó eso? No No, pues me sentí muy identificado ¿No le pagaste al DJ? No, ¿cómo no le voy a pagar al DJ? Le pagaste tarde ¿Cómo no le voy a pagar? No, ¿cómo no le voy a pagar? Vamos a ir con la línea de tiempo Me quedó porque acá llego yo A esta época ya empiezo a descubrir Y esto lo tuve Por ejemplo, el Walkman El Walkman y el Discman El Discman también Pero el Discman fue más Más acá Más acá Claro Pero duró poco Como dijo él Duró más el Walkman que el Discman Duró poco Sí, el Compact Disc duró Pero digo Duró hasta hace unos años Y Pero la computadora lo liquidó Sí, lo liquidó, claro Lo liquidó porque hasta ya No tenés ni siquiera El formato de andar llevándolo Esto ya era un multifunción Porque esto Como ustedes pueden ver No sé si es Sí Tiene Un reproductor de cassettes Sí Y aparte un sintonizador de AM y de FM Claro Ya eran dos productos en uno Sí Ya la tecnología seguía avanzando ¿Qué se hacía con esto? Escuchábamos las radios Que traían los temas en exclusiva Y estábamos prontos Con el Rec Con el Rec Rec Play Rec Play Rec Play eran los dos así Perfectamente Y rezando Y es que no hablara Locutor Brilla Brilla Sí, claro Aunque eso pasaba poco Porque claramente La radio quería Este Mostrar esa sensación De pertenencia Esta música es mía Entonces Te metían igual ¿No? Exclusive Claro Te metían cualquier cosa arriba Para que Para que la marca estuviera presente Nosotros Tenemos anécdotas muy graciosas Hemos llegado a copiar Y calculábamos con mis amigos Por ejemplo En el minuto 1.18 Va a decir El jingle de la radio Entonces 1.17 Estábamos todos prontos Yo bajaba la música Y todo decía Y subíamos de vuelta Horrible Para robar música De radio Brilla 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 Para tapar el Qué bueno Lo teníamos Perdón Al cuidado Lo teníamos Agendado Claro Con segundo y todo Depende de la radio Por ejemplo Barry Davis Eyes Minuto 1.18 Tal cosa Minuto 2.10 Tal otra Y teníamos un grupo Que parecían los reidores De Y acá faltaba Clacket Acá más allá podías rebobinar Y todo Estaba la clásica Lapicera Claro La lapicera Cuando se empezaba Lapicera era un elemento De tecnología insuperable Porque los dedos estos Como morcillas Ya no entraban En el caso Entonces podíamos Una lapicera Que era maravillosa Y rebobinábamos Y este Y ¿No era la lapicera Cuando se usaba? Porque el equipo También rebobina Sí, pero era más rápido A veces ¿Con lapicera? Porque aparte No podías exigir Al equipo constantemente Porque se le podía enredar Ah, mirá Entonces vos tenías Un equipo Y el cassette Tenías muchos Sacabas el cassette Ponías la lapicera Y hacías El clásico tron Petín Y ahí enseguida La cinta cambiaba Más o menos Y ahora que estamos En la generación Que no nos gusta un tema O algo O lo borramos O lo sacamos de carpeta Acá para grabar Grababas arriba del otro Completamente De hecho Uruguay Es un país Que tendría que tener Uno de los mayores archivos En la historia de la televisión Porque Uruguay Es un país Ejemplo en televisión Y se grababan Los acetatos encima Porque eran americanos Y eran caros Entonces se hacían Se reutilizaban Se reutilizaban Y por eso tenemos Poco archivo A lo que fue La gran televisión uruguaya La gran producción uruguaya Claro Seguimos en la historia ¿Te parece? Sí, muy bien Vamos a lo siguiente Ahora sí No, falta el Walkman No, Walkman, perdón El Walkman no es contemporáneo Un poco con esto Digo, es el mismo sistema Play Bueno, lo que pasa Que lo que te permitía El Walkman Llevarlo Era llevártelo No, sin duda Claro Es el diferencial Salías a caminar Pero tengo una anécdota Con los Walkman Que es realmente impresionante Yo tengo un querido amigo Que aparte es cliente mío Es cliente del canal Martín Arismendi Electrodomésticos Que es cliente del canal Es un cra, Martín Tipo fuera de serie Animalista Nos va para adelante Siempre con los animales Ahora les vamos a hablar de eso Que me llama Hace unos días Y me dice Nacho, tengo un regalo para vos Decime, Martín Y me aparece Con un Walkman Le digo ¿Qué es esto? ¿Viajaste en el tiempo? Me dijo No Esto es Una importación Que estuvo detenida En el tiempo Más de 30 años Y que luego apareció Y el tipo tiene Walkman A estrenar De la década del 80 No, una cosa Sí Para, eso es maravilloso Porque en el 2010 Ya dejaron de hacerse No se hacen más Y el tipo tiene Guardados a estrenar Walkman No sé si los venderá Los seguirá vendiéndose A mí me regaló uno Pero Martín tiene Walkman Esto Lo que permitía era Lo que dice la palabra Walkman El hombre caminando Caminando, claro La mujer, viste Que no existía en esa época No, no, era todo con men Walkman No es Walkwoman Para, eso está Eso comodaba Pero los cassettes ¿Cómo los llevabas? Porque si querías Escuchar más de Bueno, llevabas dos No sé, llevarías una mochila Claro Con el disman yo llevaba Yo tenía un porta Porta CD Y lo llevaba con el disman Es claro, un porta CD Yo, por ejemplo Los Walkman Nunca los usé para caminar Siempre los tenía fijos Y cuando me acostaba Por ejemplo Me enchufaba los auriculares Y ponía los cassettes Etcétera, etcétera Pero fue un formato muy lindo Antes de continuar A la siguiente década Quiero que me cuentes Qué va a pasar el viernes 25 De sábado 26 de noviembre Bueno, les cuento Y los invito Nosotros Somos animalistas De toda la vida Y el único elemento Que tenemos Para ayudar a los animales Es tener La buena aventura De estar en una pantalla De televisión O en un micrófono De radio Hemos aprovechado Hemos aprovechado en el buen sentido La palabra eso Siempre para que Las personas que van A nuestros eventos Nos lleven Donaciones animales Por ejemplo ¿A qué le llamamos donaciones? No aceptamos plata Queremos que esté claro esto Sí aceptamos Arroz medio grano Ración animal Medicamentos Frazadas viejas Absolutamente todo lo que pueda Ayudar a refugios Que tienen 300 perros Y que están atravesando Por un momento Realmente tremendo Uruguay Lamentablemente Es un país Que todavía No tiene Ninguna ley animal Determinante Uruguay No tiene Ayuda Ni exoneraciones De Oce Ni de Ute Ni de Antel Ni de nada Ni a nivel departamental Ni a nivel nacional Uruguay no tiene Todavía eso Y esperamos que lo tenga ¿Cuál es la única forma Que una persona Que tiene O dos o tres Tienen 300 perros Puedan darles de comer Todos los días Puedan curarlos Puedan ayudarlos Con la participación Y el amor de las personas No hay otra Entonces Días de Gloria Les invita Al viernes 25 de noviembre En el Radio Son Victoria Plaza Utega a vivir Una noche en los 80's La década que cambió Toda esta tecnología En los 80's Toda esta tecnología Pasó rápidamente Y es una década Con una música Realmente impresionante A partir de las 9 de la noche Estaremos recibiendo Las donaciones La fiesta comienza a las 10 Las entradas están a la venta Anticipadas Con precio diferencial En todas las casas De palacio de la música Y al otro día 26 La fiesta de Días de Gloria ¿Cuál es la diferencia? En los 80's Pasamos 80's Nada más Y en la fiesta De Días de Gloria 70's 80's 90's Y 2000's Habrá pantallas gigantes Con un cine Con todos los videoclips Con videoclips de época Claro Con videoclips de época Y bueno Y hacemos una fiesta En donde recaudamos Generalmente en el buen sentido La palabra Cientos y cientos Y cientos De kilos De comida De medicamentos De frazadas Y de todo lo que ustedes Puedan considerar Puede ayudar A un refugio Nosotros hemos ayudado A varios refugios Y queremos seguir haciéndolos Por ejemplo Hemos ayudado A la Liga Vichera De Montevideo Hemos ayudado A Beatriz Que Tiene un refugio En Pajas Blancas Con 300 perros Beatriz Mato Realmente Se llama PGA El refugio Hemos ayudado A un refugio Que está en Suárez Que lo tiene Alicia Torres García Ninguno de estos refugios Baja de 250 A 300 perros A mi me gustaría Que la gente vaya Y los vea Y vean Que tarea titánica es Levantarse Darles De comer Bañarlos Curarlos Y lamentablemente Enterrarlos Porque todos los días Hay que cumplir esas funciones No compren animales Adopten No faciliten Esa tarea De un criadero Con una perrita Pariendo 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 Hasta que no puede más Ustedes saben Lo que pasa Cuando la perrita No puede más Imagínenselo Adopten animalitos Que están en la calle Y que sueñan Con un hogar Con el que ustedes Les pueden dar No compren Y adopten Y el viernes 25 Y el sábado 26 Los espero En el Victoria Plaza Hotel En la fiesta Díaz de Gloria Si quieren ustedes Más información DíazdeGloria.com O el Whatsapp 099 266 333 Muchas gracias a ustedes Por favor Nacho Que siempre Nos dan para adelante Nos ayudan Y nos permiten Este espacio fantástico Merecen Gracias a vos Nachito Realmente me agradece Vamos a seguir igual En el programa Nos quedaron un par de décadas De avance Bueno Más que nada Nosotros estamos muy empapados Con esto Sí, sí MP3 celular Un momento que fue muy vertiginoso Vertiginoso Perdón El cambio Que pasamos Yo compré un DVD Ya después no había más DVD Ya había Netflix Entonces totalmente Las épocas se fueron volando Pero Qué mejor que Nacho Para explicarlos en instante Nada más